Me rindo Que se retire todo mi batallón Y que se entere el mundo de mi rendición Que pase a conquistarme el enemigo Me rindo Deja la puerta del castillo sin cerrar Abre y que pase lo que tenga que pasar Y que este campo de batalla sea testigo Me rindo Ante la ofensiva de tu amor armado Me rindo Tanto que deslindo a este corazón blindado Me rindo Entrego las armas y ante ti Me rindo Me rindo Ya no hay ejército que me pueda salvar No hay una senda por la que pueda escapar No hay ganas de ganar Así que me doblego Me rindo Me rindo Ante la ofensiva de tu amor armado Me rindo Me rindo Tanto que deslindo a este corazón blindado Me rindo Me rindo Entrego las armas y ante ti Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo